Los acontecimientos que siguen siendo y haciendo noticia, los escucha en Un Día Como Hoy. Fechas que quedaron grabadas en la historia. Un Día Como Hoy, en Sin Censura, con Vicente Serrano. Hoy es 3 de noviembre, es el tricentésimo séptimo día del año. Esto en el calendario gregoriano y el trescentésimo octavo en los años bisiestos. Quedan 58 días para finalizar el año. Un Día Como Hoy, 3 de noviembre, en el año 1493, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón arribó a la Isla Dominica en su segundo viaje. Año 1592, en México, se otorgó el título de ciudad a San Luis Potosí. 1792, en la Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, México, abre sus puertas la Universidad de Guadalajara. 1820, Cuenca se independizó violentamente de España. 1853, en México, William Walker y un grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California. 1898, en la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina, se fundó el diario El Liberal, decano del norte argentino. Un Día Como Hoy, pero del año 1903, Panamá se separó definitivamente de Colombia y nació como Estado Independiente. 1908, en Estados Unidos, William Howard Taft es elegido vigésimo séptimo presidente de esta nación. Año 1911, en Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa al mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. En el año 1912, en Chihuahua, México, empezó la revolución contra Francisco y Madero. Un Día Como Hoy, pero del año 1936, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es reelegido como el presidente número 32 de esta nación. En el año 1958, en París, se inauguró la sede de la UNESCO. 20 años después de eso, en 1978, Dominica se independizó del Reino Unido. Un Día Como Hoy, pero del año 1992, en Estados Unidos, Bill Clinton fue elegido como presidente. En el año 2000, en el espacio, comenzó a funcionar la Estación Espacial Internacional. Año 1877, vio nacer al presidente chileno Carlos Ibáñez del Campo. En 1880, nace el escultor español Carlos Flotaz y Galtés, quien falleciera en 1949. Año 1900, vio nacer al empresario alemán fundador de Adidas, Adolf Dassler. En 1903, nació el fotógrafo estadounidense Walker Evans, quien falleciera en 1975. En 1918, nace el filósofo, teólogo y escritor español, Raymond Panikar, quien falleciera en el año 2010. Por último, le comento que en el año 1922, nació el filósofo mexicano Luis Villoro. De la luz a la oscuridad, pasamos al año 1954, cuando falleció el pintor francés Henry Matisse. Año 1957, fallece el psicoanalista y escritor austríaco Wilhelm Rich. En 1971, fallece el periodista y beato español Manuel Lozano Garrido. En 1973, un día como hoy, falleció el actor mexicano Arturo de Córdoba, nacido en 1905. Por último, le comento que un día como hoy, en el 2011, falleció la actriz mexicana Rosángela Balbo, nacida en 1941. Hoy, en Ecuador, se festeja la independencia de Cuenca. Dándole un vistazo a los acontecimientos, a los casos y cosas que hicieron noticia, un día como hoy, 3 de noviembre, le informó Ricardo Serrano en Sin Censura. Los acontecimientos que siguen siendo noticia, los escucha en un día como hoy.